El cuento Natasha de mi libro de cuentos, fatalidades y sueños. Ese puente fue tu casa, tu cobijo y tu destino los últimos meses. Nadie hubiera podido augurarte los días de zozobra, miseria y perdición después de haber habitado una cómoda y amplia recámara. No eras hija de la pluma, las letras no eran tus hermanas y mucho menos eras producto de la imaginación de tu padre. Aunque sí, como te lo repetían, eras su vivo retrato. De él, que al tiempo que se llenaba de premios y reconocimientos iba perdiendo tu confianza y el cotidiano contacto contigo. La imaginación y el tiempo fueron sus verdaderos raptores. Él se vació por entero en el mundo literario y no hubo ya más segundos que los que marcaban no los números del reloj, sino las letras de su vocabulario. Otrora, habías recibido los cariños y mimos naturales de tus padres. Habías conocido los cantos y los cuentos de noche y compartido juegos con tu hermano que además se te adelantó en el camino. Pero esa marcha de letras atosigantes y esa imaginación cada vez más libre exigieron toda la atención de tu padre y tú, finalmente, te desvaneciste. Fue así que no encontraste ya cabida en la mente de tu progenitor. Por más que eras su ilusión y no mereciste más palabras que se fugaron gozosas, egoístas y mezquinas hacia los miles de lectores que enaltecieron su obra. Huérfana del verbo y de la dulzura, te convertiste en una isla solitaria y elegiste, no sin rebeldía, surcar tus propios senderos y pronto hallaste equívoco consuelo en tus pares en desgracia, aunque de muy diversos orígenes y condiciones. Tu refugio fue la calle y tus alimentos las sustancias y estimulantes de dudosa procedencia que se introdujeron en delirios y alucinaciones. Tu mundo alterno quedó separado de comodidades y seguridades económicas, de reuniones, brindis y laureles artísticos. Desligada de tu núcleo familiar, previamente fracturado, te abandonaste a un paupérrimo destino y transmutaste la frescura de tu blanca piel y de tu ánimo por el deterioro físico y la pérdida de tu identidad. No volviste a ser, Natasha, aquella niña luminosa e inquieta, llena de imaginación y humor, ni la joven soñadora, sino un ser abandonado a la suerte, sin proyectos ni entusiasmos. Y así, mientras tus progenitores heridos efectivamente continuaron con su cosecha de reconocimientos y honores y una vida en el extranjero, tú, con la auténtica indigente, dormías bajo un puente, recogías sobras y arrimabas tu débil cuerpo al primer afecto. Ejemplo nítido del desdén social, te acostumbraste al ostracismo y casi inconsciente viviste el crecimiento de tu vientre, ignorante del consecuente drama que un nuevo ser vivía dentro de ti. Pero aún ese ser en formación al menos tuvo un mejor nido y ya no alcanzó a ser testigo de la infamia social y del desamparo que le esperaba, pues tú, enferma y acabada, ya no despertaste una mañana y como un despojo fuiste recogida y trasladada a un depósito del que se te recuperó para integrarte al mausoleo familiar del extranjero. Pero fue sólo tu cuerpo, pues ni tu espíritu se pudo amoldar a los escenarios ficticios ni a los célebres personajes criados por la pluma paterna. Después, un escritor desconocido ha deseado rescatarte de la inmundicia y darte cobijo al lado de modestos personajes, sacarte indemne del lúgubre e inhóspito puente para devolverte con sus líneas la sonrisa en un imaginado inibio paraje florido y rendirle justo homenaje a tu memoria y a tu nombre.